Mujer Luna Bella Mujer Luna Bella intenta regresar al camino del bien y la critican por falsa. Mujer Luna Bella, intentó llevar una vida cristiana, pero el dejar toda su vida atrás de una manera tan drástica provocó que a los pocos meses, dejara la vida espiritual. Aún así Luna Bella, afirmó que jamás dejó de creer en Dios, solamente ya no se congregaba en ningún lugar. La youtuber ahora compartió una imagen en las redes sociales, la cual hizo que la criticaran. Pues lleva el siguiente mensaje. Yo soy, esa la que está nominada en los premios MTV Meow, como lo más ridículo del año, Luna Bella se retracta, no, no me he retractado, sigo con Dios, que me haya caído es otra cosa, todos somos imperfectos y cometemos errores, así uno se caiga una y otra vez no hay de otra que levantarse y aquí sigo de pie, sé que gente mala de las redes está detrás de esto, pero en vez de sentirme mal me siento feliz, porque sé que si gano tendré la oportunidad para tomar el micrófono y decirle a todo el mundo, no, déjenme decirles que no me siento ridícula por haber tenido un encuentro con Dios. Que me haya caído es una cosa, que me haya alejado de él es otra. Es una de las cosas más maravillosas de la vida, conocer de él, y caminar de su mano. Cometiendo errores como todos, pero luchando día a día por ser mejor persona y retomar el camino. No me avergüenza esta nominación, al contrario estoy feliz, porque esta es mi oportunidad para dar un mensaje. Esto dio pie a que los usuarios se burlarán de ella, y la destrozarán con comentarios hirientes, afirmando que eso no va con ella, que se dedique a otras cosas en vez de querer ser alguien bien. Aunque las opiniones quedaron divididas. Pues dicen que ella puede hacer de su vida lo que quiera, y que si ella ha aprendido algo al congregarse que es bueno para ella. Por su parte Luna Bella afirmó que de ganar la nominación, lejos de sentirse mal, aprovechar el momento para dar un mensaje positivo, y que no se avergüenza de nada. ¿Tú qué opinas? Suscríbete para más vídeos.